En la más reciente asamblea de la Concamín, industriales de la vivienda y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, coincidieron en la necesidad de impulsar la construcción de vivienda accesible para las personas del nivel medio bajo y bajo, por lo que previo a publicar la nueva versión del nuevo POTMED, Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, se reunieran y con ello definir la ruta. Para que desde ahí podamos definir algunos otros mecanismos, en la parte de ordenamiento territorial particularmente, pero también en lo que podamos hacer en términos de una política integral de vivienda que permita resolver este problema. Uno de los retos, dijo, será encontrar tierra para ello. Encontrar sobre todo reserva territorial en los precios que se necesita para poder desarrollar este tipo de vivienda, pues ese es el tema central. Y los mecanismos de financiamiento, que insisto, me parece que ahí hay un vacío muy importante, que cuando menos en lo personal, sigo sin entender con claridad los nuevos criterios con los que se va a operar desde, en este caso, desde el Infonavit. El gobernador de Jalisco señaló que uno de los obstáculos a nivel nacional para la vivienda accesible es precisamente la falta de reglas a futuro que impera en el Infonavit. Que tampoco ha habido la construcción de un acuerdo para ver qué es lo que sigue, es decir, ya se dijo que ya no va a haber, pero la pregunta es qué sí va a funcionar y esa parte no se ha podido resolver. La realidad es que el sector inmobiliario de nuestro estado y particularmente el mercado de la vivienda ha tenido un desdoble muy importante, pero en otros segmentos y se ha ido quedando rezagado este, esa es la realidad. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.